la cit pide al estado peruano que se esclarezca las figuras de la vacancia presidencial y la disolución del congreso en su informe final tras su visita del 10 al 13 de octubre insta al congreso tribunal constitucional y el gobierno a respetar el principio de legalidad y asegurar equilibrio de poderes la crisis política en perú se agudiza más esta situación ha sido percibida por una delegación de la comisión interamericana de derechos humanos si que su informe final durante su visita del 10 al 13 de octubre halló que en el país atravesado por varias crisis políticas por el uso de reiterado de tres figuras constitucionales que se tienen el potencial de debilitar la separación y el equilibrio de poderes y de paralizar la gobernabilidad del país debido a su falta de definición objetiva en este caso se refiere a la acusación constitucional vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución del congreso con la negatoria de confianza a dos consejos de ministros en esa línea la cit solicitó al estado peruano en especial al congreso de la república y al tribunal constitucional tc a que reglamenten y delimiten estas figuras que se encuentran en la carta magna la delegación indicó que las tres entidades del estado deben asegurar la objetividad e imparcialidad respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y equilibrio de los poderes además mencionó que urge a todos los poderes del estado a que se obtengan de hacer llamados al uso de arbitrario de la fuerza o al rompimiento institucional adicionalmente la cit se refirió a la solicitud del presidente castillo para activar la carta democrática interamericana de la organización de estados americanos oea al respecto mencionó que tanto la carta de la oea como la carta democrática interamericana así como los distintos instrumentos internacionales establecen el respecto de los derechos humanos el acceso al poder y el ejercicio con estricto apego al estado de derecho la celebración de elecciones periódicas libres y justas y la separación e independencia de los poderes públicos son elementos esenciales de la democracia para alcanzar la estabilidad la paz y el desarrollo de la región la delegación de la cit estuvo liderada por el vicepresidente y relator para perú se actuar estuardo ralón la relatora especial sobre derechos económicos sociales culturales y ambientales soledad garcía muñoz e integrantes del equipo técnico de la secretaría ejecutiva durante la visita la delegación sostuvo un total de 24 reuniones en lima y el callao con autoridades del sistema electoral y de los diversos poderes públicos el consejo permanente de la organización del estados americanos oea se reunirá este jueves 20 de octubre en la sede de organización en washington eeuu para tratar la situación en el perú se dio a conocer en un comunicado de prensa esta decisión se tomó luego de que el secretario general de la oea luis almagro pidió que las referidas instancias se reúna a fin de tratar el pedido del gobierno peruano de aplicar en el país mecanismo de la carta democrática interamericana con el objetivo de que su institucionalidad no se vea afectada durante la cita programada para las 1 30 de la tarde hora de perú intervendrá el primer vicepresidente y relator para el perú de la comisión interamericana de derechos humanos edgar ralón y el ministro de relaciones exteriores peruanos césar landa esto ha sido todo por hoy esperamos que esta información haya sido de importancia recuerda suscribirte compartir y darle like y regalarnos de tus comentarios hasta la próxima